Una dirección del gremio, perseguida por Fernando Ferreira, que tiene claro los objetivos que nos fijamos como gremio hace 5 años. Y en este caso el apoyo incondicional de la Intendencia de Canelones, que logramos firmar 4 convenios para 4 locales. Este es el segundo, el tercero es en el Pinar Norte, en el 28-800, que se inaugura el martes, y después de turismo en Barros Blanco. Cuatro centros educativos con una capacidad hasta 240 chequilines, donde en contraturno le vamos a seguir brindando el apoyo curricular, ajedrez, inglés, la merienda, los útiles escolares, los uniformes, pero principalmente tratando de incluirlos en... Bueno, en aquello de los hábitos de estudio y los hábitos de trabajo. Para nosotros un orgullo enorme en este barrio, que nos acogió como parte de la familia, con una empatía fantástica, y bueno, vamos a seguir insistiendo. La búsqueda, el alquiler, el acondicionamiento de los locales, lo asume el gobierno departamental. La búsqueda, que es un granito de arena, ¿no?, para un tema educativo, el tema de educación, que tanto nos preocupa a todos. Hay otra aquí también en Paso Carrasco, en las cuadras acá, que también está lleno, explotó. Vamos a tener una ahora, la semana que viene, en Pinar Norte, y vamos por Barros Blancos también. El movimiento sindical, el trabajador organizado, pone su aporte al tema de la educación, contraturno, y es una forma también de transmitir valores. No es poca cosa que sea el movimiento sindical el que se hace cargo.